El Consorcio Ambiental Dominicano es una red de organizaciones ambientalistas que agrupa al sector privado, al gobierno y a las ONGs que trabajan por el medio ambiente. Estamos lanzando el programa Un Futuro para la Sierra. Este proyecto contempla la participación del sector privado en que sea parte de la gestión de este cambio para mejorar la calidad de vida de estas personas y del medio ambiente. Dentro de su membresía cuenta con empresas como La Loma que trabaja precisamente en el cultivo de macadamia y es a través del expertise de más de 18 años que ha desarrollado La Loma que estamos poniendo a disposición para que estos 200 productores puedan tener un éxito en la producción de macadamia. Nosotros estamos ubicados aquí en Alto de la Piña, en Los Montones. en parte de San José de las Matas, porque debemos estar muy cerca de nuestra área productiva. La macadamia requiere muy corto tiempo entre que se cosecha y la entrega. Horas. La Loma recibe aquí en nuestro centro de post cosecha, es el centro de acopio de toda la producción de la zona. Aquí recibimos de productores independientes, pequeños, grandes, diariamente. Recibimos sus nueces, las seleccionamos, las pelamos y las procesamos en el silo, las secamos. Este proceso que ha incorporado de manera paulatina a todos estos pequeños productores que se introdujeron en el programa, principalmente en el programa recientemente terminado con el BID. Se les da desde aquí, desde La Loma, toda la asistencia técnica a talleres continuos para garantizar que la calidad de su producto sea la que nosotros esperamos y sea competitiva internacionalmente como la de los grandes productores. La macadamia aumenta su producción anualmente en un 100% hasta ser una planta madura. Por lo tanto, nuestra producción va encreciendo y va requiriendo cada día más personal y más equipo tecnificado y exigencias técnicas para incorporarnos a ese mercado internacional sumamente competitivo. Eso implica para nosotros un gran reto, un gran reto país, un gran reto en la zona y un gran reto para todas estas muchachas y hombres que están colaborando con nosotros. El modelo que promueve el Consorcio Ambiental Dominicano se sustenta en lo social, ambiental y económico. Aquí siempre los trabajos son difíciles, porque aquí, a menos que no sea en una banca o en casa de familia, aquí nunca hay trabajo. La mayoría se van para Santiago a ver si encuentran algo para allá. Esa fábrica ahí es grande. Y aquí nunca había sucedido eso, así de meter tanto empleado. O sea, es un trabajo prácticamente ejemplar. Nosotros ahora mismo nos estamos entrenando al personal, a todas las personas que son de aquí de esta área, dándole la oportunidad de que ellos conozcan qué es la macadamia y tengan el conocimiento en sí de lo que es. La mayoría de mujeres le ha caído bien trabajar en la empresa de macadamia porque la mayoría son madres solteras. Tienen dos y tres muchachos. Hay una que tiene hasta cuatro y ella misma que lo mantiene sola, sin papá. Esto es un proyecto que va inculcado prácticamente para todo el mundo, todo el que quiera apoyarnos, que se integre porque es un proyecto que al futuro nos generará mucha riqueza. Yo veo el futuro muy bueno. Eso sí. Va a haber muchos empleados. Y aquí nunca se había visto eso de una fábrica así en el campo. Es muy difícil, siempre para la ciudad hay cosas.